Hola muchachos, vamos a hablar un poquito de... vamos a seguir con el tema de Austral salió en el diario elmostrador.cl las actualizaciones de límites marítimos en Magallanes y la Antártica deja fuera de pretensiones a la Argentina bravo me parece bien, si no, un par de F-16, vuelvo a insistir, en esa zona y es suficiente la actualización de los límites marítimos a Austral es una respuesta desde el derecho internacional y desde las aplicaciones geoscientíficas y las pretensiones de Argentina de soberanía sobre suelos subsuelos, no porque no solamente suelos sino que también subsuelos y ecosistemas bénticos de varios miles de kilómetros cuadrados que conforman conforme al artículo 77 de la Convención Nacional sobre el Derecho al Mar son parte de la región de Magallanes, escuchen, son parte de la región de Magallanes y la Antártica chilena desde la perspectiva argentina, el decreto y la carta chilena de 2021 importa un traspié estructural para las pretensiones geopolíticas que desde el comienzo del siglo XX dicho país intenta construir en esa región del mundo, es decir, lo vamos a defender la actualización de los límites es una respuesta a eso, al derecho internacional basado en el artículo 77 de la Convención Nacional sobre el Derecho del Mar por iniciativa de la Cancillería, por fin se colocaron las pilas por fin se dieron cuenta de que esto era importante y el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional a través del decreto la normativa del Derecho Nacional del Mar con fecha 23 de agosto, es decir, este mes del 2021 el gobierno acaba de actualizar los espacios de soberanía marítima nacional en la zona austral entre esos espacios se incluye la actualización del proyecto de la plataforma continental de la isla Diego Ramírez hasta más allá del meridiano del Cabo de Hornos incluso recuerden, el 7 de agosto Argentina confirma la controversia bilateral dice y acepta la protesta de Chile tras considerar que el Estrecho de Magallanes como espacio compartido compartido querían los perlas ay Dios mío, sin comentario no voy a secar la luz porque me veo muy clarito la verdad las cosas chicos el 3 de febrero del 2021 un foro permanente de políticas exteriores acusa una añeja y retórica nacionalista de las críticas de la declaración chilena eso también hay otro artículo y también espacio compartido 28 de julio del 2021 alcance real para Chile del término utilizado en nuevas políticas de defensa recordemos que la implicación geocientífica de la pretensión argentina desde abril del año 2009 afirma soberanía sobre subsuelos es decir, bajo la capa del mar y ecosistemas bénticos de varios kilómetros cuadrados artículo 77 de la convención nacional sobre el mar sobre los derechos del mar son parte de la región de Magallanes y la Antártica chilena también en ese mismo contexto el nuevo decreto chileno debe entenderse como una respuesta legal y diplomática a una reciente ley del Senado argentino que ha sancionado la pretensión del 2009 ojo con eso no obstante que al menos desde mayo del 2020 por la vía diplomática ha hecho ver con detalle el proceso legal y geopolítico de tal medida sobre este último asunto la opinión pública se ha familiarizado con este tema extensos reclamos del territorio submarino presentado en abril 2009 por el gobierno de Cristina Kirchner Fernández aquí hay dos cosas que decir chicos no podemos ceder lo que es nuestro no podemos compartir lo que es nuestro mire, si la cosa es muy simple esto del tema de las fronteras es un tema que hoy día de cierta forma está muy delicado y muy al debe es decir las fuerzas armadas chilenas tienen un rol de proteger y defender ese territorio más todavía por ejemplo lo voy a leer textualmente a ver, veamos es que me llegó un gran abrazo nuestro amigo y reportero de nuestro Punta Arenas un gran abrazo para él dice el tema dice las fuerzas armadas con sus tres ramas en Magallanes buque antártico y teledetección FACH puente aéreo y ejército SMT eso es el rol que juega el ejército en esa zona incluso Jorge Files se le agradece dicha información tuiteado de cierta forma le estoy dejando detrás mío bueno al costadito mío la imagen de cierta forma lo que están alegando los argentinos creo que basta ya de de esto basta ya de de aguantar que Argentina haga lo que quiera específicamente con el tema campo y hielo sur basta de cierta forma que sigan pensando que Chile no se defiende basta de eso tenemos una diplomacia desgraciadamente divilucha pero tenemos fuerzas armadas poderosas ustedes verán no es amenazar a nadie pero creo que está bueno ya de que nos miren los otra parte del cuerpo y no solamente la cabeza creo que el territorio nacional se defiende creo que el territorio de nacional es nuestro y hay un tratado de paz incluso el año 1984 en que el señor Fernández nos está respetando ojo con eso incluso desde la perspectiva argentina el decreto y la carta chilena el 2021 dice es importante un traspié estructural para las pretensiones geopolíticas de ese país es decir de cierta forma Chile es dueño de eso incluso más el derecho internacional y las ciencias aplicadas en el siglo 21 al comprobar el concepto geolegal o geoestratégico que afirma el decreto antártico el año 1940 es la continuidad de los espacios sudamericanos hasta sus espacios polares ergo que el mar austral circumpolar chileno y territorio antártico son una sola unidad comprendido bajo la figura política administrativa de nuestra provincia antártica bien por Chile eso que quede claro chicos la tierra se protege sea de donde sea creo que no le haría mal de cierta forma a nuestros F5 tener en esa zona por lo menos voy a insistir unos 3 F16 MLU los más viejitos ahí nomás no creo que sean aviones rivales para los CEN argentinos ni tampoco para los A4 de ese país creo que el Fernández lo que está haciendo de cierta forma es solamente un tema político como ha bajado su popularidad y por el tema del COVID-19 y tapar de cierta forma la famosa fiesta que él tuvo viene con esto yo la verdad las cosas ya no pienso quedar más callados las cosas que voy viendo y voy a empezar a decir lo que me parece y lo que no me parece si les gusta bien si no ahí vemos la famosa fiesta se va a hacer se va a hacer o que no se va a hacer que no